Muy bien, superadudas número 82 y venimos de grabar los Supra News, así que no solamente vayan a ver esos videos si es que les interesa saber sobre noticias, sino que es por eso que vengo a Buen Realidad y se van a enterar por qué es que tengo estos antiguos. Y además, pasta de maní que no auspicia este video, pero podrían mandar como 800 de estos porque la consumimos sin parar. Flan, te escucho. Si a la hora de jugar con mi smartphone decidiera usar un cooler para mantener mi móvil más fresco, ¿estaría reduciendo el daño a la batería? Sí. Por un lado vas a seguir quemando ciclos, pero por el otro lado no vas a estar pegándole con diferencia de temperatura y todo eso a la batería. Hay que ver cuál es el trade-off acá con respecto a balance, porque la vas a gastar más rápido y por eso la vas a tener que cargar más rápido que lo que dijo Flan, pero de forma extendida. Así que sí, igual tienen este video acerca de carga de baterías. Que al final, ¿vieron qué cumplí? ¿Vieron? Decidió lo iba a hacer y lo hice rápido. Seguramente a algunas veces les pasó de grabar un video con su teléfono, una cámara o lo que sea y perderlo completamente por corrupción del archivo, por problemas de guardado en la memoria, o por problemas de batería, o por mismo en la memoria, por ejemplo, SD. Bueno, para esto existe Repair It de Wondershare. Este software permite reparar videos corruptos con facilidad incluyendo los formatos más utilizados como MOV, MP4, M4B, MKB, AVI y más. Hasta 3GP, de esos que se usaban en los teléfonos hace como 15 años. Bueno, eso también. No importa la cámara que tengas, Repair It funciona para videos imposibles de reproducir grabados con cámaras Canon, Nikon, Sony, GoPro, DJI y otras, como por ejemplo la de tu smartphone, como les dije al principio. No solo se puede reparar varios videos por lotes, para evitar perder tiempo haciendo uno por uno, sino que, mediante una función avanzada, Repair It permite agregar una muestra de otro video grabado con el mismo equipo para reparar archivos gravemente dañados. Todo el proceso es extremadamente simple, así que por supuesto los links a Repair It de Wondershare abajo en la descripción. ¿Por qué cuando uso mis auriculares Bluetooth el Wi-Fi me anda muy lento? ¿No respondimos a esta pregunta ya? Bueno, en todo caso, lo más probable es que estés utilizando Wi-Fi en 2,4 GHz, que es básicamente la misma frecuencia, sin embargo, trabaja en otros canales y demás, que la de Bluetooth. O sea, ambos comparten en cierta medida esos 2,4 GHz, entonces a veces pasa que cuando, por ejemplo, tu router no cambia de canal o no es tan bueno o el nivel de señal no es tan alto, hay interferencia y por eso es que disminuye la velocidad. Lo que te sugiero es que primero revise los canales de 2,4 GHz o directamente utilices la de 5 y con eso debería estar solucionado, aunque bueno, nunca se sabe. Tengo una Lenovo IdeaPad 300 con 1 i5 6200U, 4 GB de RAM y tarda en arrancar en correr programas. Mi consulta es, ¿con un SSD mejoraría eso o debería poner más RAM para ayudar a la CPU? O hacer las dos cosas. Te diría las dos cosas, pero probá primero con el SSD. Para mí es lo que te va a cambiar sustancialmente la velocidad de carga de todo. Nico, ¿cómo sabéis leer las especificaciones de un auricular o driver en general? ¿Qué significa la sensibilidad, testibeles, ohms, etcétera? ¿Y cómo afectan la calidad de sonido? La respuesta a esta pregunta, en realidad estas preguntas, número uno, cada uno de estos términos los podés buscar en Google y te van a salir en Wikipedia donde corresponda. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Para que puedas leer en detalle, no es que no te voy a responder, es que vas a poder leer en detalle cada una de estas cosas. Y sobre cómo afectan a la calidad de sonido, en realidad ninguna te va a determinar de forma precisa o directamente puede no tener nada que ver con lo que es la calidad de sonido al final. Entonces, no son necesariamente parámetros que debas tomar en consideración a la hora de imaginar si algo va a sonar bien o mal. Es como decirte que algo que tenga mayor resistencia va a sonar mejor que algo que la tenga más baja. Es decir, no necesariamente resistencia con esto, me refiero a lo que es impedancia, pero variable porque varía dependiendo de la frecuencia y demás. Entonces, de última, si a todo el mundo, y esto me lo hacen saber abajo en los comentarios, les interesa que expliquen todos estos términos, que igual hace muchos años me parece que hice uno hablando acerca de cómo comprar auriculares, en el cual creo que hablo acerca de esto, puedo hacer un video. ¿Cuál es la diferencia entre los procesadores de las consolas y los de PC? Depende de qué consola. En general, son chips que fueron desarrollados específicamente para esa consola. Que no necesariamente no tengan nada que ver con lo que es, por ejemplo, un chip de escritorio, sino que tal vez tuvieron el desarrollo de uno de desktop y después le sacaron algunas partes, algunos módulos que ya estuvieron desarrollados en su momento para adaptarlos de una forma u otra al de consolas. Lo que sí, van a haber cantidades de cosas modificadas, caminos también modificados, y además ciertos detalles que van a estar desarrollados específicamente para una cantidad de algo, estoy siendo muy genérico, pero si no me pongo en lo específico es medio difícil hablar, pero una cantidad de algo también determinada que no va a variar porque va a ser siempre la misma, porque en el caso de la consola va a haber X cantidad de almacenamiento o lo que sea de fábrica. En otros años, la diferencia era el día y la noche con la Play 4 y ahora con la Play 5, y estoy hablando de la generación en general, o sea, también puedo decir los nombres de las Xbox, pero estoy protestando. De repente pasamos de tener los procesadores Cell y PowerPC y todo eso, que eran cualquier otra cosa, un mundo totalmente diferente con una PC, a X86. Entonces ahora comparten arquitectura y un montón de características lo que permite, por ejemplo, portar cosas fáciles. La diferencia principal, de igual manera cuando veas, es que se trata de un SOC, a diferencia de las computadoras que tienen un CPU individual, ahí están combinando todos los módulos en una sola pieza de electrónica para poder ser más eficiente energéticamente, y también en todo lo que son las transferencias internas y demás. Piénsenlo del lado de lo que fue Ryzen cuando recién salió, en donde introdujeron el sistema de chiplets, que básicamente son como tres modulitos que están adentro de lo que es el procesador, que podríamos decir que es un SOC, básicamente, que les permite justamente escalar para distintos procesadores simplemente colocando más cosas de una, y vendiendo lo más caro y teniendo más potencia y más núcleos y más de esas cosas. Si bien fuimos extremadamente genéricos en esta respuesta, más o menos viene por ese lado. No es que toman un Ryzen 3600 y se lo meten en una consola y ya está, y después se adaptan al software, sino que está todo adaptado. Pero no es que un procesador de consola es absolutamente distinto y una cosa completamente nueva que nada que ver con el de uno de escritorio. Inclusive antes con el procesador Cell estaban basado en la arquitectura PowerPC que está bastante trabajada por lo que eran las Mac de Apple en ese momento, y si estamos hablando de la Switch, es literalmente el mismo Tegra que tenés, por ejemplo, en una Shield. Con ciertas variantes, pero es bastante más segura que en el caso de las Play 4 y Xbox. Baterías de grafeno. ¿Ya hay alguna implementada en algunos modelos de celulares? ¿Sabes qué no vi hasta ahora? Pero eso no significa que no haya ninguna. No, sí. O sea, en producción masiva y todo eso, me la jugó 99% que no. Lo que sí he visto son placas con o de grafeno. Ojo, porque hay una diferencia importante. Que son utilizadas para disipar calor. Claro, pero batería no. Baterías de grafeno dedicadas para teléfonos. No creo que la escala aguante al día de hoy, por una cuestión de costos. Aparte, cuando hayan baterías de grafeno, el cambio va a ser sustancial. O baterías de grafeno, o de batería en estado sólido, va a ser sustancial el cambio. En este momento, la batería es una traba bastante importante para movilidad eléctrica, para teléfonos, notebooks, para lo que quieran. La química está haciendo un dolor bastante considerable. Tiene valor de la minería. Tengo 3 terabytes de información y necesito ordenarla. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Le darían algunas ideas? Bueno, primero que nada, el porno no se baja. Tenés que revisar eso que tenés ahí adentro. Ah, es Martín. Es Martín. Está bien. Después. ¿Qué es ello que tenés ahí adentro? O sea, ¿Documentos? ¿Necesitás tener los documentos en la PC? Sácalos y mándalos a Drive. Y convertirlos todos a Docs y Sheets que no te ocupan espacio dentro de tu cuenta de Drive. O pasá alguna parte que necesites utilizar constantemente a una cuenta incluso gratuita de Dropbox. Tenés algún... O sea, podés hacer F3 y buscar por tipo archivo, pero lamentablemente sin tener mucha información. Lo que más te podría tirar para ayudarte es que utilices Winterstat o alguna alternativa similar que te permite ver el disco desde arriba. Digamos, te unmap bloques de tipos de archivos, todo como para que tengas una idea de lo que tenía en el disco y después eso capaz de te da un pie para saber cómo empezar a ordenar las cosas. Nosotros tenemos 800 discos o unidades de almacenamiento por máquina. Entonces, para nosotros es mucho más fácil porque, por ejemplo, tenemos un ride de SSD solamente para los crudos de los videos y las miniaturas. Después, otro ride para el cache. Después tenemos un disco rígido que es solamente para los videos finales en donde los separamos por año. Entonces, y eso es algo que yo, por ejemplo, hacía con mis fotos y backups y demás. 2019, 2020, 2021 y demás. O 2022, como va a ser el año que viene. Y, bueno, separo todo por año y después ahí adentro tengo subcarpetas que me permiten, pero... ¿Cualquier parlante que se conecte en mi casa recibe una señal de radio? ¿Tengo alguna forma de evitar eso? Depende de si es un parlante inalámbrico a batería que no debería recibir eso. Después puede ser que tengas algún problema en el cableado y que estés recibiendo interferencia por la posición largo, diámetro de los cables. En realidad, diámetro no, sino el mallado. Hay que ver si también tenés una radio ilegal que esté ocupando un espacio de espectro para transmitir y que justo la levante tus parlantes. Una tráfico blanca con una antena afuera. El año pasado, hace muchos, muchos años, tenía unos parlantes creative, unos blanquitos medios grisáceos que después obviamente se pusieron de poquito amarillos. que levantaban una radio si utilizaba un transformador para alimentarlos, pero si utilizaba otro, no. Seguramente abajo en los comentarios va a haber gente que está muy experimentada en todo lo que tiene que ver con radio, que sabe muchísimo más que nosotros y que podrá comentar sus experiencias, lo cual obviamente aprecería un montón. ¿Tendremos el Galaxy S20 FE con Snapdragon 5G? El S20 FE 5G es la versión Snapdragon y la versión solo 4G es la Exynos. Nosotros en Latinoamérica vamos a tener la 4G, según tengo entendido. Así que Exynos. ¿Pueden ver nuestros super dudas anterior para ver qué es lo que le dijo un directivo de Samsung a Nico en algún momento de su vida? ¿Qué servicio o plataforma recomiendan para transferir archivos de videos pesados? Estimo que lo hicieron bastante en cuarentena. Dos. Número uno. Smash. Ya lo he recomendado en el pasado. FromSmash.com Es básicamente un WeTransfer pero sin límite de capacidad. La única diferencia es que a partir de los 2GB en adelante por cada giga extra te suma una hora de espera. Si no querés esperar pagas el servicio premium y dentro de todo funciona bien excepto esas dos veces que no transferió el archivo no sabemos por qué pero después nunca volvió a suceder así que no sé qué onda. Y después localmente utilizamos algunos servicios de P2P en los cuales básicamente armamos con nuestra propia nube local en donde levantamos desde por ejemplo el teléfono esa aplicación y lo pasamos directamente a la PC a través de nuestro router localmente lo cual es un golazo. Lo cual en realidad debería ser reemplazado con una función nativa de Windows pero funciona de forma tan inconsistente que estamos obligados a utilizar Resilio. 100%. Se llama Resilio Sync y se lo vamos a dejar linkeado supongo en algún lado. Por otro lado presumo que si estás laborando con video estás utilizando la suite de Adobe en ese caso Creative Cloud por todos los detalles que puede llegar a tener nos ha servido bien cuando tenemos que pasarnos archivos porque es relativamente confiable no hemos tenido problemas más allá de velocidad de transferencia pero bueno está bien estamos de acuerdo. Tengo una banda grunge y queremos hacer un stream ensayamos en un estudio de uno de los integrantes la consulta es ¿qué recomendás para que se escuche bien la transmisión manejando un balance calidad precio? ¿pero en qué sentido? porque no sé si me están preguntando con respecto al streaming en sí o con respecto a los micrófonos o sea si son cinco integrantes en una banda y necesitabas mickear a cada uno y tal vez en algunos casos dos micrófonos por instrumento necesitabas una interfaz enorme para poder conectar todo eso ahí y después hacer la mezcla vos que quede seteada de una para que no tengas que andar porque no sé si vas a tener un productor o alguien que va a estar moviendo la mezcla constantemente para que durante el stream dejes todo como está y no tengas que tocar nada y al mismo tiempo las settings del stream que si vas a hacer sonido idealmente tendría que ser lo más alto posible y además ver por qué plataforma lo vas a hacer porque por ejemplo si lo haces en YouTube a partir de una determinada resolución y tasa de cuadros por segundo te va a habilitar a streamear a una mayor cantidad de bitrate o sea una tasa de bits en realidad entonces para la mejor calidad deberías estar streameando en por ejemplo 1440p 60 o 2160p que es 4k también a 60 cuadros por segundo obviamente esto no es muy simple no siempre es posible y es caro es difícil conseguir esta conexión y que sea estable y demás 1080p 60p está bien sí es mejor que 1080p 30p para lo que es bitrate en YouTube en Twitch no sé exactamente cómo es que resulta todo esto pero hay tantas variables en juego que se me hace difícil suponer qué es lo que necesitas quiero creer que ya la parte herramiental de micrófonos y demás lo tenés recontra solucionado y vas a tener que tirar un stream de todo junto no vas a poder sacar todos los canales y mandarlos por separado a YouTube como si fueran todos tracks vas a tener que hacer un mixdown de todo suponiendo que dijeron que tenían un lugar para laburar sí si no serán la gran canción por Zoom que se están mandando todos sí también siempre tenés la posibilidad de tirar un micrófono en el medio de la sala y que bueno que agarre lo que agarre pero es claramente lo menos ideal que hay más para una banda de varios integrantes ahí se te va a mezclar todo el sonido y ¿cuáles son sus pizzas clásicas favoritas? ¿les gusta la ganana? me mata que haya puesto clásicas o sea nos está eliminando de poder elegir cosas un poco más controversiales en esta oficina no se habla de la pizza de ganana ¿por qué es fantástica? este fue el superdúe número 82 adiós